Primer día de nieve aquí en Valdesquí esta temporada y la verdad es que la inauguración no podía haber sido mejor. Después de mucho tiempo queriendo empezar a hacer esquimo, hoy ha sido el día de bautizo, gracias a Pablo de la Federación de Montañismo de Madrid, que ha sido un guía excelente, que ha resuelto todas nuestras dudas, que nos ha llevado fenomenal, nos ha enseñado las técnicas básicas y nos ha dado diferentes consejos y recorridos para empezar a practicar. La verdad es que una auténtica maravilla, no importa que acabemos de llegar de Japón, a pesar de haber sido hoy pues un domingo. Imaginaos cómo está esto los domingos, pero da igual, la verdad es que estreno de esta temporada en Valdesquí no podría haber sido mejor. Así que le damos las gracias a Pablo que nos ha llevado muy bien. Tened en cuenta esto, no es tontería, no vayáis a la aventura, haced las cosas siempre con alguien que sepa, con algún profesional que os enseñe de primeras los mínimos consejos de seguridad y las mínimas medidas a tener en cuenta para empezar, no la liés. ¡Gracias! 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 Primera bajada, segunda subida, hemos bajado a Arroyo Valdemartín y ahora vamos a bajar aquí a Collado y ya que estamos un poco too much, se corta el día de hoy. ¡Pero contemplad estas maravillosas vistas! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Música Y ahora nos vamos a comer unos espagueti carbonara... Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!